Bueno, mediar ahí, estar aportando, digamos, pautas de cómo podemos mejorar estas recetas que, por supuesto, que son muy ricas, digamos, que tienen todo el valor emocional, todo lo que se transmite también con los alimentos. Entonces, desde el área nutricional siempre tratar de aportar técnicas como para poder mejorar la calidad de esas preparaciones, tratando de cuidar siempre la salud. Y siempre, bueno, en los encuentros buscamos de ir trabajando diferentes pautas para una alimentación saludable, en general, partir conociendo los diferentes grupos de alimentos y todos los hábitos que nos ayudan a tener una mejor alimentación. Claro, aprender a cocinar, pero también aprender un poco sobre los alimentos, ¿no? Y cuáles son los beneficios que nos brinda cada uno. Sí, y también, bueno, las recetas siempre eran propuestas por los chicos, buscábamos, en mi área buscaba la variedad para que haya una variedad de alimentos en todas las preparaciones y siempre, bueno, después en cada encuentro las comidas se realizaban y se compartían en el almuerzo, donde todos quedaban siempre, o también de esa manera se incorporaban cosas nuevas que para ellos los chicos no conocían, se aprendían diferentes sabores, entonces eso también fue un lindo momento y aprendizaje que, por supuesto, todos aprendimos. Claro. Ana, ¿qué tipo de recetas se han realizado? Si recordás, bueno, fueron muchas a lo largo del año, pero algunas. Sí, la verdad que sí, fueron muchas porque incorporamos tanto las empanadas de lentejas. Empanadas de lentejas. Esa fue la más comentada porque no se conocían y realmente los chicos primero cuando lo dijimos así fue medio como, mmm, pero no tuvieron muy buena aceptación. No, y incorporamos todos los alimentos, todas las verduras, muchas verduras, ¿no es cierto? Así que no se hizo una alimentación muy, muy, muy buena. No, hubo de todo, ¿no es cierto? Lo que no se hizo, digamos, miran esa papa frita, huevo frito, no. Claro, eso, la nutricionista eso no lo dejó hacer. No, no lo dejó hacer, así que bueno, hicimos muchas comidas, pero sanas. Bien, bueno, Andrea, y todo esto va a tener como un cierre que va a ser dentro de la Feria del Libro y la Cultura que organiza la municipalidad y va a ser con un stand que va a tener la institución y también, bueno, con todo este trabajo plasmado en un recetario. Exacto, la idea es, como todo proyecto de integración, que tenga un producto final y que ese producto final después pueda ser conocido por la comunidad, que no quede solo para las instituciones que participaron. Entonces la idea de este año fue hacer un recetario, que tiene las recetas y también los juegos que fuimos realizando para que además de aprender a cocinar puedan entretenerse en la cocina. Y sí se va a estar presentando en el auditorio, se presenta el proyecto a las 16.30 horas del sábado y después durante los dos días va a estar el stand, el set, donde van a estar los recetarios a disposición de todos los que lo quieran retirar porque son de distribución gratuita gracias a la municipalidad que nos aporta el dinero para poder imprimirlos. Y bueno, van a estar el sábado y domingo para que los puedan ir a retirar. Gracias. 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 Gracias.